Después de escuchar la participación de Mazón, ahora lo que plantea la oposición es que haya nuevas elecciones. Primero, que Mazón se vaya a su casa, que ahí comprendemos todos que están en lo cierto, y después que haya nuevas elecciones. Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos amigos. Bueno, vamos a ver. Bien, lo que piden los socialistas, que es una golfada, pero es típico de ello. Pero quiero aclarar algunas cosas, porque yo creo que os habéis saltado algún paso. Yo no puedo en toda la tarde, Juan. Mañana. Vamos a ver. Cuando ya se conoce el tema de la catástrofe, Margarita Robles, esta indocumentada, que daría absolutamente risible que esté al frente del Ministerio de Defensa, y luego contaré una anécdota de ella que he vivido yo con los saudíes, Dijo que el ejército no estaba para los temas de las riadas. Pero es que, antes de que esta miserable dijera eso que lo dijo, está Felipe VI. No le llamo majestad porque no es majestad. Felipe VI, que se enteren de una santa vez todos los españoles, tiene muy poquitas atribuciones, muy poquitas. Pero tiene un par de ellas, nada más, constitucionalmente hablando. Pero dentro de ellas, dentro de ellas, una, tal vez la más importante, es que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no es esta payasa de la Margarita Robles, ni el miserable de Sánchez, el traidor. No son ellos, pero desde luego mucho menos Margarita Robles. Cuando Margarita Robles se niega a movilizar el ejército, porque se niega porque el ejército no está para eso, Felipe VI tenía que haber salido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y dar orden de movilización al ejército. Sobre todo cuando hay Fuerzas Armadas a dos minutos o a media hora en lugar de la tragedia. Y lo que estáis hablando de los helicópteros, simplemente eso es una negligencia criminal. Entonces, el primero que comete, bueno, no es el primero, el segundo, porque la primera persona que comete una negligencia criminal fue Teresa Rivera. Teresa Rivera no solo es una indocumentada y una analfabeta, ya tiene una historia que habéis contado. Pero esta señora es responsable de dar determinadas emergencias cuando esta sucedió. Bien, el servicio de meteorología francés dijo antes de que empezara todo que iba a ocurrir una catástrofe en Valencia porque iban a caer más de 400 litros por metro cuadrado, lo cual es la pera. A partir de 250 se tendría que haber dado ya una emergencia. Le contestan que no hay ningún problema porque ellos ya lo han calculado y han calculado que son 180, lo máximo va a ser 180 litros por metro cuadrado. Vamos a suponer en este momento que se equivocan, que se pueden equivocar y todo el mundo se puede equivocar. Pero es que al poco rato, y aquí empieza el tema, caen 250 litros por metro cuadrado y ellos lo saben. Y en ese momento tenían la obligación grave, y tenían la obligación grave la EMET y Teresa Rivera, de haber dado un aviso de emergencia. Y no lo dan cuando ya estaba lloviendo, bueno, cuando ya había ocurrido un hecho que les obligaba a hacerlo. Cuando son 300 litros por metro cuadrado tampoco dan el aviso. Cuando son 400 tampoco dan el aviso. Cuando son 500 tampoco dan el aviso. Y cuando para de llover es cuando dan el primer aviso de emergencia. Por lo tanto, Teresa Rivera, la primera, comete una negligencia criminal, punible. Y yo he pedido, luego lo explicaré, a determinadas personas que han muerto sus familiares, gente, empresarios de Valencia, que murieron porque estaban comiendo, eran cuatro, estaban comiendo fuera de Valencia y vieron que no había ninguna emergencia, aunque estaba lloviendo fuerte. Y entonces, como no había ninguna emergencia, tomaron la decisión de que cogían los coches, dos coches y se iban a su casa. Jamás llegaron a su casa. Bien, estas personas tienen dinero suficiente para contratar al mejor bufete penalista de España y el mejor bufete penalista de Bruselas. Y lo que tienen que hacer, yo así ya se lo he dicho, aparte de darles mi más sentido pésame, es que tienen que ponerles una querella penal, primero a Teresa Rivera, segunda persona que tendría que haber intervenido. Bueno, este mazón, que es un tonto de lava, porque claro, es decir, es que no tenía esa información, pero vamos a ver, imbécil, se estaba cayendo una riada, se estaba muriendo gente y no tenía esa información. Bueno, mira, ese, de todas maneras, mazón, no le voy a dedicar mucho tiempo, porque es un muerto viviente, políticamente hablando, no sé lo que pasará con él, porque todo depende del cobarde, del cobarde de Feijó, que tendría que haberlo destituido, hace ya seis o siete días, tendría que haberlo destituido y haber pedido responsabilidades a quien las tenía. Don Roberto Centeno, tiene usted un minutito más. Bueno, pues vamos a ver. Con un minutito. Personas que tienen negligencia criminal. Margarita Robles. Margarita Robles tuvo que movilizar, bueno, primero, el que, no, no, antes que Margarita Robles está el rey. El rey tuvo que movilizar al ejército, pero a Robles tres cuartas de lo mismo y a Marlaska tres cuartas de lo mismo, que no quiso aceptar toda una serie de cosas. Aquí, ¿dónde está la clave? La clave está en que se han cometido auténticos delitos de lesa patria por parte del jefe de gobierno, que además no estaba en España, estaba en Bolidú y ni siquiera cogió un avión rápido para venir aquí, sino que darían más o menos las órdenes por teléfono y esta gente tiene que ser procesada. Y para que sea procesada, el primero que tendría que hacerlo es el Mindundi de Rajoy. Digo de Rajoy, el Mindundi de Feijó, porque Feijó tendría que haber expulsado ya a Mazón y haber pedido responsabilidades criminales por negligencia criminal, no se atrevería a hacerlo al rey, pero por lo menos a Margarita Robles, aunque es el rey quien debía hacerlo, al sátrapa y a Teresa Rivera. Don Roberto Centeno, en este punto lo tenemos que dejar, le agradezco enormemente, como siempre, su participación en el programa, en el Mundo al Rojo, que tenga un magnífico fin de semana. Muchas gracias.